hola amigos como estan esta vez les traigo para todos los que me han estado pidiendo baños para la suerte pero no tienen mucha oportunidad de conseguir muchos ingredientes materiales asi que bueno pues obviamente que quien necesita suerte a veces no tiene mucho dinero tambien para invertir en sus materiales y esto es muy facil vas a conseguir azucar de la que sea sea morena o sea blanca vas a conseguir azucar y vas a tomar un puñado de azucar lo disuelves en una cubeta con unos 3 litros de agua aproximadamente te bañas como normalmente lo haces y al final te das un enjuague con esta agua azucarada y ya no te vas a enjuagar te vas a dejar asi 5 minutos y ya que pasen ahora si ya te enjuagas y hazlo por 6 dias seguidos hoy mañana pasado y asi hasta que termines y veras como cambia tu suerte pero antes debes de haberte limpiado